Ya nadie te quiere porque sales por la tele vacilando Con tu forma de actuar Eres un fantasma criticando por la parda Siempre a costa de mezclar Mentira y realidad Ya nadie te quiere porque sales por la tele Vacilando con tu forma de actuar Eres un fantasma criticando por la parda Siempre a costa de mezclar Mentira y realidad Toma, tomate, toma Detrás de las flores te encontraste A Don Quijote y te dijo Carbo Tú estás medio colgado como yo Tú que te crees pirata o marinero De una fragata fuiste una rana Y la tele te contrató Con tu cuento más negro y fero Tu cerebro es un tambor Caminando con zarrada Tus palabras son muy malas Ve allá La televisión Ya nadie te quiere porque sales por la tele vacilando Con tu forma de actuar Eres un fantasma criticando por la parda Siempre a costa de mezclar Mentira y realidad Desde la tele se regalan los claveles Y por la radio no se ve ni al locuto Eh, patica, patica Rayas y renglones pa' que nunca te doblaras No respetas ni la hora ni el reloj ¿Yo? Ni la norma de circulación Ni a tu padre ni al gozo Te has hecho reportero Yo no quiero na' con ellos Porque son cucarachas sin control Ya nadie te quiere porque sales por la tele vacilando Con tu forma de actuar Mentira Eres un fantasma criticando por la parda Siempre a costa de mezclar Mentira y realidad Eres un bulto entre la gente No te sale nada bien Solo te gusta el dinero Aquí no hay sitio para usted Señor Carrasco, venga, dígale algo Carmele Sabemos los dos que tiene Que se te nota en la pele Y que no se va a enterar Que todo bien tiene pendiente la que rellete con la cadena de Carmele Que el ejército te teme Que ella va, que ella viene Carmele va, va Ya nadie te quiere porque sales por la tele vacilando Con tu forma de actuar Eres un fantasma criticando por la parda Siempre a costa de mezclar Mentira y realidad Ya nadie te quiere porque sales por la tele vacilando Con tu forma de actuar Eres un fantasma criticando por la parda Siempre a costa de mezclar Mentira y realidad Una carta para Ditti No me gusta No me gusta Ya nadie te Da